Atención, se complica el caso judicial del senador Mario Castaño, señalado de liderar una red de corrupción. Hoy la Fiscalía capturó a seis alcaldes en ejercicio, acusados de participar en la trama de sobornos a cambio de contratos. Las indicaciones en el caso Mario Castaño hablan de supuestas alianzas entre las administraciones locales y la presunta red de corrupción manejada por el senador liberal, para quedarse con la contratación pública en los municipios a cambio de coimas. En las últimas horas, la Fiscalía ordenó capturas de los mandatarios que, según la investigación, podrían estar vinculados con la trama. Son seis mandatarios en ejercicio de tres departamentos distintos. Ronald Villegas, alcalde de Suárez, Cauca. Gloria Estela Raigosa, alcaldesa de Alcalá, Valle del Cauca. Jonathan Vásquez, alcalde de La Merced, Caldas. Diego Fernando González, de Aguadas, Caldas. Andrés Felipe Aristizábal, alcalde de Villamaría, Caldas. Medardo Ortega, alcalde de Armero, Tolima. El senador activo Mario Castaño está preso en la cárcel La Picota, en Bogotá, acusado de los delitos de concierto para delinquir agravado. Interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. En la investigación que dio con su captura, se conocieron grabaciones donde hombres supuestamente de su confianza hablaban de manera descarada del tráfico de influencias. No, así no, no sabe, no es 1.500 y aquí la comunicación vale 200. Por eso, no, no, pero para eso estoy yo, si me entiende. Van a haber unos recursos, pero tienen que ser invertidos en la fórmula. Porque nosotros es muy lindo y Mario le cae muy bien, pero Mario pues no le va a regalar 1.500 a usted, pues para que usted salga ahí y él tenga que poner la plata para él. RTBC Noticias acaba de revelar el testimonio contra uno de los testigos estrella contra el exprocurador Diego Trujillo, para quien el origen de las irregularidades estuvo en un canal de televisión regional. Él, comandando la comisión de presupuesto, que tiene el poder de repartir el presupuesto nacional en todas las entidades, la acompañaba, y eso lo dijo ella en muchas entrevistas, a hacer visita y presentar propuestas. ¿Quién no da contratos si el presidente de la comisión de presupuesto del Senado estaba al lado de una gerente de Telecafé que podía sacar con contratos mínimos? En las próximas horas, estas personas serán judicializadas. Igualmente, en medio del operativo desplegado por la fiscalía se realizaron varios allanamientos. Estas capturas se suman a las del pasado 19 de julio de Humberto Vázquez Vázquez, alcalde de Balboa, Risaralda, y tres personas más. Según la fiscalía, habrían incurrido en irregularidades en contratación entre agosto de 2020 y el 30 de abril de 2021.